Los políticos en un minuto. Ya a nadie le cabe la menor duda de que el modelo Coahuila de seguridad se ha ganado a pulso el reconocimiento de propios y extraños, incluyendo al mismísimo presidente López Obrador. Una prueba más de ese reconocimiento se dio durante la entrega de equipos de radiocomunicación y uniformes a las corporaciones de seguridad en la entidad, donde Marco Antonio Sotomayor, representante de la Comisión de Acreditación para las Agencias de Aplicación de la Ley, reconoció con la certificación CALEA el esfuerzo de Coahuila por cumplir con los estándares internacionales de prevención y control del delito, bien por el gobernador Riquelme, pero sobre todo por los coahuilenses. Correspondió al secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes a acudir ante el Congreso del Estado para entregar a los legisladores a través del presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos, el documento que contiene el quinto informe de resultados del gobernador Miguel Riquelme. Es menester destacar que el informe se entrega a los diputados con una semana de anticipación al acto protocolario, que consistirá en la sesión solemne a la que acudirá el mandatario estatal ante el Poder Legislativo para desde ahí dar un mensaje a los coahuilenses. Gracias. 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 Gracias.